Bueno, lo primero que voy a hacer el día de hoy es hablar acerca del taller número 1, del número 2 y acá está la primera implementación, que es la implementación del algoritmo de inserción SORT primero se hace el algoritmo SORT que devuelve una función que recibe una lista ¿y a esa lista qué le hace? a esa lista básicamente le aplica FORRIVE, recuerden que se aplica el operador de derecha hacia izquierda ¿y qué le aplicamos de derecha a izquierda? le aplicamos la función INSERT entonces ¿qué tenemos? tenemos el elemento y el acumulador, el acumulador inicial ¿quién es? es la lista vacía con el conteo cero, con la lista con el conteo cero después de esto ejecutamos el algoritmo INSERT ¿cierto? por cada elemento ejecutamos el algoritmo INSERT, le enviamos el elemento, le enviamos el acumulador la CC en la primera posición, pues que sería la lista y el comparador ¿sí? y después de eso ¿qué retornamos? retornamos con la lista, le sumamos el C al acumulador en la posición 2, o sea el número de comparaciones entonces había que hacer un FOLD RATE ¿sí? o hacer un llamado haciendo sucesivamente SORT e INSERT SORT e INSERT, SORT e INSERT, también funcionaba después de esto, el de insertar pues era bastante sencillo básicamente recibimos la lista, hacemos un MASH en el caso que la lista sea vacía, pues devolvemos una lista con el elemento y se han hecho cero comparaciones en otro caso hacemos, la comparamos, tomamos la cabeza y la cola y comparamos ¿con quién? con el elemento ¿y qué pasa? si el elemento es menor, o sea si cumple la función de comparación, si es menor que el primero de la lista, pues ¿dónde va? va de primero ¿y cuántas comparaciones se han hecho? una en otro caso, ¿qué pasa? tenemos, hacemos el llamado ¿a INSERT con quién? con E el T, que es el siguiente y el comparador ¿y luego qué hacemos? básicamente pegamos ese elemento a la lista resultante porque tiene que ir antes, y en el contado lo incrementamos en 1, eso es lo que había que hacer en INSERCION SOLIDA, ¿vale? bueno, espero que lo hayan hecho de forma parecida y pues yo aquí intrínsecamente usé recursión de cola que la recursión lineal, pues ustedes saben que es muy costosa, ¿sí? la idea era que utilizaran recursión de cola precisamente para evitar el tema de del manejo de memoria bueno, tenemos el QUIZOR en el QUIZOR básicamente tenemos si recibimos la lista vacía sencillamente devolvemos la lista vacía con cero comparaciones en otro caso, si es una lista ¿qué hacemos? tenemos que sacar los dos valores menores y no menores y el comparador eso ¿quién nos lo devuelve? la función menor es que no menor es que y enviamos el T que es la lista el H que es el elemento ¿sí? de pronto ahí tuvieron varios errores ahí algunos el pivote es el primero yo había dicho eso eso tocaba sacarlo y enviar el resto de la lista si usted envía la lista interna se va a dejar una recursión infinita y bueno y enviamos el comparador ¿esto qué nos devuelve? nos devuelve esto nos va a volver la lista de menores ¿sí? ¿no? menores y luego ¿qué tenemos que hacer? a la función sol le tenemos que mandar los menores y le tenemos que mandar los los mayores recuerden que esto devuelve una función que espera una lista y en otro caso ¿qué hacemos? pegamos la lista de menores con la lista con el elemento con la lista de mayores ¿y cómo salen las comparaciones? la comparación que tenemos más la comparación de los menores más la comparación de los mayores ¿y cómo hacíamos finalmente no menores y mayores? básicamente era ir contando esto es solucionado con un fold left ¿sí? ¿y qué hacemos? el acumulador inicial es que tenemos dos listas vacías y cero comparaciones ¿qué vamos a devolver? vamos a devolver una perdón vamos a aplicar una función que recibe el acumulador y recibe un elemento la lista que llevamos acumulada pero ese acumulador es una dupla que tiene las dos listas y el acumulador valgase la redundancia entonces él es ese match por eso hago con este ¿y qué pasa? pues eso tiene la lista izquierda la lista derecha y el contador hago la comparación si es menor entonces lo coloco en la izquierda y incremento el contador en uno y si es mayor y si en otro caso lo coloco a la derecha e igual e incremento el contador en uno ¿listo? eso era todo lo que había que hacer en estos dos algoritmos ¿sí? y finalmente el comparador pues era muy sencillo básicamente hacemos los llamados a los dos algoritmos y hacemos aquí en caso de que sean diferentes lanzamos C1 y C2 y si no lanzamos menos uno y menos uno eso era todo lo que había que hacer en el taller era un taller pues era un poquito de pensar pero no era cosa del otro mundo entonces el taller 3 pues ya lo tengo casi listo pero pues les presento la otra semana ¿listo? ¿Puedo preguntar? ¿La complejidad de computación no ha ligado a la mejor comparación? ¿Sí? ¿Por eso? Porque es que lo que dice que entre mayor sea la vista y mayor puede ser el puesto y no puede ser algo No te entiendo ¿cómo? No, menor porque Quaisor es en el OTN en promedio No, el único test que le podía molestar era el de 50 L1 es el insertion y L2 es el Quaisor Ah, huepucha El objeto insertion sobre el objeto Quaisor L1 menor igual que L2 si están apareciendo esto está Ranumbo Veamos objeto comparar objeto inserción Sol objeto Quaisor L1 menor que L2 L1 L2 Pero yo a ver si el comparar porque el algoritmo 1 y el algoritmo 2 los mando y devuelvo la tupla C1 C2 Eso está bien Aquí en comparar aquí en comparador L1 menor que L2 Sí es debía ser que el inserción debería ser mayor que el Quaisor El inserción debería ser mayor que el Quaisor que extraño que extraño No L1 y L2 son las comparaciones ¿Veis? A ver yo pillo una cosa acá Lo chistoso es que pasa Sí deberían de ser al revés Porque el inserción No están bien Inserción Sor es mayor que Quaisor Está bien En los de abajo Ah ya están al revés ¿Veis? Qué extraño ¿Veis? 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 Vamos a ver Igual pasa Igual están pasando ¿Veis? ¿Por qué? Porque yo estoy aquí estoy devolviendo la dupla tomo las comparaciones de los dos algoritmos y devuelvo C1 C2 y acá acá creo que hay algo raro porque efectivamente L1 debe ser mayor que L2 entonces ¿Qué estaría pasando por acá? Mira yo miro una cosa con este con este caso por acá lo tenía vamos a ver ¿Qué pasa con este caso? ¿Qué pasa con este caso? ¿Qué pasa? bien, no, no, no. Gracias. ¿Ven? Vamos a ver qué pasa. Reto con parar. Muchachos, por favor, vamos a ver. Estoy sospechando algo. Yo creo que es la parte del comparador que usted ha comentado. Usted estaba poniendo L1 y L2 en la comparación. Y debería preguntar por la cantidad de comparaciones. No, tampoco. No, ya sé, es un error en el... Es un error aquí. ¿Cierto? Si L1 es... No es L1, es... Ah, sí. ¿C1? ¿Diferente de...? Ah, sí. ¿C1 diferente de C2? Ahora sí. Ah, bueno. Sí. Eso era el problema que había. ¿En las diapositivas aparecían igual? No. No, es que estaba comparando las listas acá. Por eso es que estaba molestando. ¿Y en las diapositivas también estaba así? No, pero esto no estaba solucionado en las diapositivas. Ajá. Sí. Era este problema. Ya. Sí, señor. Era este problema acá. Listo. Y acá... Ajá. 738 versus... 230. Estaba haciendo aquí mal la comparación. Estaba L1 y L2. Pues L1 y L2 es lo mismo. ¿Sí? L1 y L2 es exactamente lo mismo. Son las listas ordenadas. Entonces, por eso siempre me volvía a menos 1 y 1. El primer caso... El primer caso, pues... Sí podía dar el MERS mayor que el insertion. Entonces, lo que voy a hacer es inyectar esta prueba en lo de ustedes. Sin embargo, pues... Voy a mirar cómo califico esto de una manera razonable. ¿Sí? Sí. Efectivamente... Efectivamente la prueba estaba aquí errónea. Porque... El primer test de 50 sí tiene que dar mejor el inserción SOR. Bueno, aquí está dando mayor o igual, ¿no? Eh... El inserción SOR de aquí... Aunque bueno, puede haber casos donde me falle eso. Porque... Yo lo que... Lo que había hecho acá... Es haber tomado un promedio de 100 listas. Y ahí ya me daba bien. El problema es que la lista le puede salir a usted favorable. Si le sale favorable para el... Para el inser, entonces el inser es mejor que el MERS. Pero en las listas de mayor tamaño, el MERS... Perdón, el Quizer se comporta definitivamente mejor. Pero sí, aquí faltó el promedio. O sea, de todos modos, eh... Son... Son 80 puntos, ¿no? Ah, no. Son 60. Entonces esos últimos 20, pues yo les puedo dar manejo. Pero los de arriba sí tienen que pasar. Los de arriba sí o sí tienen que pasar. Pero eso les puedo dar manejo. Si el error que había cometido acá... Era que estaba comparando era... Las listas ordenadas. Y obviamente las listas ordenadas pues van a ser iguales. Si las listas ordenadas tienen que ser iguales. Claro, siempre me estaba volviendo menos uno y uno. Ahí no lo advertí. Claro. Y acá... Acá si yo lo corro muchas veces... Puede pasar de que esta prueba me falle. Esta puede fallarme. Es lo que yo les decía a ustedes. Que esta prueba me puede fallar. Porque resulta que para listas pequeñas el inserción es mejor. En promedio. Que para listas grandes. Para listas grandes definitivamente el Quizer es mejor. ¿Sí? Pero aquí se debe haber tomado un promedio de prueba. Y dicen, no, pues borren esa... Esa de acá. Y pues teóricamente el E1 debe ser mayor que el E2. O sea, teóricamente. ¿Sí? Entonces... Sí. Acá todos debían ser mayor o igual. Claro. Como devolvía menos uno y menos uno, pues siempre iban a ser iguales. Entonces, déjenme. Yo reviso esta partecita. Esta partecita de acá. Le tomo el taller... El taller número 3. Pues ya lo tengo listo. Pero estoy haciéndolo de... Estoy haciéndolo de subirlo. ¿Sí? Ya espero la otra semana tenerlo totalmente listo. Es un taller de combinatoria. Para que le eche en cabeza lo que vieron en discreto. Están todos en la primera parte. ¿Listo? No sé si hay más comentarios o preguntas. Sí, pero efectivamente... Efectivamente... Sí, tenía un errorcillo allí. Sí. De todos modos voy a lanzarlo al GIF. Para que miremos a ver. Claro. Listo. Miremos a ver. Bueno, allá hay una advertencia con el taller que viene. Las pruebas van a estar más... Más intensivas que esta. Entonces, obviamente, si lo prueban en su computador. Y su computador de pronto es de poca memoria, cosas así. Va a molestar. Entonces, la recomendación es usar recursión de cola. Porque en la recursión lineal le funciona. Pero... Para ya datos muy grandes, pues... Se puede... Les puede dar problemas. Sí. Dependiendo del computador. Sí. Dependiendo del computador se les puede acabar la memoria. Bueno... Lastimosamente, acostúmbrense a eso porque... En el curso de infraestructuras, ustedes van a tocar manejar máquinas virtuales. Entonces... Hay para que lo tengan presente. Hay un cambio con respecto a esto. Es que... Yo ya lo actualicé. Y ya ahorita, si hay errores en las pruebas o algo así, ya ustedes pueden ver los cambios fácilmente. Eh... Ya funciona con un método que se llama FORC. Que, pues, me permite hacer eso. Bueno, corramos aquí las pruebas, a ver qué pasa. Pero las dos primeras sí o sí deben de funcionar. Sí, eso sí. Son nada que hacer ahí. ¿Cómo? Bueno... Me pasaron... Eh... Me pasaron acá con 60 puntos. Pero sí, claro, las otras pruebas les iban a fallar por el menor igual. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, si le funcionó, pues... Pues no sé qué pasó ahí. Eh... Lo que... Y lo que sí me faltó fue un test donde dieran exactamente iguales. Pero es que con aleatorios es difícil. Ah, si era C1, C2. Ah, si era C1, C2. Ah, si estaba... Es C1, C2. Sí, de ahí las pruebas les pasaban. Sí, era lo que viene de ahí. Listo. Acá. Acá. Entonces... Bueno... Entonces... Ahí, bueno... Ya miraré cómo manejo eso. ¿Vale? Ya miraré cómo manejo eso. ¿Vale? Bueno... No sé si tienen preguntas acá. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno... Sí, había ese pequeño error allí. Ya... Ya debe funcionar bien, pero como les... Como les comento... El problema de esta prueba que hay acá... Ay, muchachos... Enseguida están haciendo bulla y son medio ustedes... Eh... Descansón. Bueno... Entonces... Eh... Bueno, lo de comparador estaba malo. Eh... Básicamente... Habría que revisar. Sí, habría que revisar, pero de todos modos... Eh... Pues estoy con los test de acá. Sino que como les menciono... Ya los próximos test los voy a hacer mucho más... O sea... Yo no los quise hacer con Ford y todo eso pensando en la capacidad de sus equipos, pero... Sí, me toco. Para el test que viene. Porque el taller que viene es... Ya la otra semana lo presento bien. Ya tengo el enunciado y todo, pero la otra semana lo presento bien. Y es un taller que va a tener combinatoria. Entonces va a ser costosito en memoria. Sí, va a ser bastante costosito en memoria. Y el proyecto final pues también va a ser costosito en memoria. Entonces para que... Deben manejo a esas cosas, muchachos. Bueno... Entonces... Ahí, bueno... Ahí ya miraré que manejo le doy a esto en la calificación. Gracias. Gracias. Gracias.